Vamos, vamos, vamos a resolver, pero mira, la tribuna es una fiesta, es linchada y esta y esta, hoy no podemos perder. Como nosotros, los que amamos que andabale, hasta el pleno funerales, no somos como el poder. Vamos a resolver, vamos, vamos, vamos a resolver, vamos a resolver, vamos, vamos, vamos a resolver. Pero mira, la tribuna es una fiesta, es linchada y esta y esta y esta.